Ok, Wurfy, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos esperando para dejar toda la ropa de nieve y de barro. Ok, es el último día hoy, ¿no? Día completo, sí. La realidad es que ya me hinché un poco las bolas de bariloche y todo el día lo mismo. O sea, como que siento que no me quedé con ganas de nada. Siento que el viaje de egresados debe concluir. Bro, bro. Más allá de que las personas fueron cambiando a lo largo de la semana, ¿con qué tipo de personas sentís que nos tocó el viaje, en su mayoría? Con una variedad muy grande, chicas muy lindas. ¿Pero, che, turros? Sí, también me hubo muchos turros. Me gustó mucho a Millis. No, Millis no hubo. Millis había muy poquitas. Muy poquitas, casi nada. Turros sí había bastante. ¿Y te cebó? Sí, en cierto punto sí, las primeras noches. Después me aburrió. Las últimas noches compartimos con muchos judíos. No me gustó. Sí. Fue interesante. Esos judíos, judíos, jancheros, no me gusta. Muchas pelotas. No, después sí, gente normal. Bueno, esto resultó ser una mierda. Vinimos a la chocolatería del centro. Nos dieron de comer tres chocolates locos. Nos quisieron vender más chocolates. Ni siquiera nos mostraron cómo se hace el chocolate. O sea, esta mierda. Yo vine acá el primer día. O sea, estamos en el centro. Hicimos una excursión al centro. Primera cosa que me rompe la bola de Baxter. Oye, tuvimos una... Esto ni siquiera es una excursión, boludo. ¿Qué verga es esto, loco? Dale. Baxter, media pila. Mirá dónde nos trae. Nos trae al centro a darnos cuatro chocolates y vendernos más chocolates, hijo de puta. Pero nada, eso, qué sé yo. Fuera de eso está todo bien. Pero, o sea, si sabía que era esto, me venía yo solo, me comía cinco chocolates y listo. O sea, ni siquiera vamos a ver cómo se hace el chocolate, que era lo que yo quería. Mal ahí. Muy mal, Baxter. Me rompió las bolas eso. Perdí mi tiempo. ¿Crees que hay una pérdida de tiempo? Totalmente, la parada. Esto es un día... Esto es un día... No, es... Es un día libre. No hay nada para hacer. No, recién salimos de la fábrica esta de chocolate. Fábrica de chocolate. Que nada, nos dieron una charla más que nada de marketing. Para vender chocolate. Para top, top para vender chocolate. Nos dieron cinco chocolates pedorros. ¿Y qué? ¿Cuál es el término? Nos engatusaron. Nos engatusaron. Eh, qué sé yo, boludo. Hoy es un día libre al igual que ayer. Ya, dos días libres, ya me rompen las... Tres días libres. ¿Por qué me aportamos? En la mitad de la charla le tuve que preguntar a la señora si no iban a dar más chocolate gratis. Qué hija de puta. Escuchá, yo pregunté eso. Yo tuve que dar doble vuelta. Pregunté eso. Yo tuve que dar doble vuelta para que me... Escuchá, pregunté eso porque si me decía que no, en el momento me levantaba medio. Ah, me hacía en cara. Bueno, estamos acá con Martu en el medio de la nada. En nuestro último día, en nuestro último día Bariloche, buscando un lugar de ropa vintage. Nos vinimos a Loma del Horto caminando. No quiero encontrar una mierda. Pero, verdadera, esto es para matar el tiempo. Yo no tengo nada para hacer, así que simplemente estamos turisteando. Bueno, llegamos. Aquí estamos. Es real esto. Es real. Ahí, ahí, ahí nos están diciendo que mañana... Mañana llega Hort, Yatay, Montañeses. Cuando nos vamos. Un timing de mierda, boludo. No sé por qué, pero siento que si llegáramos a Loma del Horto mañana, tipo si hubiéramos tenido el viaje regresado una semana después, hubiera sido otra cosa. ¿Qué opinás? Eso es la pasaría. Vamos a salir en el escape room. Se ve cool. Las paredes, bro. No, apagá la luz y poné las paredes. ¿Puedo apiar? ¿De tu bordo de eso no lo vamos a hacer? ¿La pida? ¡Azul, el bordo! ¡Azul, el bordo de eso no lo vamos a hacer! ¡Azul, el bordo de eso no lo vamos a hacer! ¡No, eso no pude! ¿7031? ¡Hasta! ¡Bordo de eso no lo vamos a hacer! ¡Hasta! ¡Azul, el bordo de eso no lo vamos a hacer! es 1250 gramos es más de un kilo como viste último día en bariloche no es mi último día como nos vamos a la mañana ah ok claro ok no yo mañana estoy concentrado en otro en la promo en la promo de olivo con olí hablamos de bastantes cosas pero algo que me dejó pensando es como esta va a ser la única vez yo le dije que esta es la única vez que vamos a venir a bariloche como egresados y si parece una obviedad pero la próxima vez que vengamos y veamos a todos los egresados no vamos a ser nosotros como esta es la única vez que se va a dar esto y lo otro es que es muy loco como si veníamos una semana después cambiaba toda nuestra experiencia de bariloche mañana por ejemplo llegan los de ort y hubiera sido otro viaje otro viaje completamente otro círculo como dos no me siento como capacitado como para decir che tipo ya me fui de viaje regresado ya volví onda no no siento que pasó todavía siento que todavía no puedo decir eso la pasé excelente ahora queda la última noche en el boliche en el boliche ya está mañana nos vamos no es que me molesta ni nada pero como que a veces uno simplemente quiere inmortalizar momentos y quedarse en esos momentos como es raro seguir adelante porque eventualmente voy a terminar la secundaria y toda esa shit y fue a mí pero nada eso es parte de la vida creo pero maduré mucho y vierda sigo estando bastante fachero o no hijos de puta si hay algo que como me quedé con ganas de baliloche es que me hubiese gustado conocer otros colegios otra gente es como que el ambiente en el que estuvimos fue bastante todo lo mismo eso era en chiturros perdón pero eran todos chiturros y siento que podría haber sido mucho más de lo que fue en el ámbito social fuera de eso creo que no me quedé con ganas de nada hola buenas habla dina última noche en bariloche última noche en bariloche no creo que pongan plan b y hay yankee sábados rebeldes en el boliche pero si lo ponen bien soy fran y bien me sacan las cosas neto no grabes vos tenes más derecho que el que neto no grabes quiero que no me tenés pero no lo tengo que que tiene que ver no cargo me tenés pero no hace 7 días al 100% es un par los boludos última noche hijo como la ves muy bien pero no me encierra el pelo amigo está excelente 7 días yo sé lo que trajo no escucharme yo sé lo que traigo mentira no sabés lo que traemos no 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 es justo me están robando las cosas me están robando las cosas sacan mis cosas sin permiso no las devuelven ¿entendés? explica este argumento desaparecieron mis cargadores y yo traje dos de samsung y me falta uno más que capaz puede ser ese si no es de burfi ¿qué está pasando con el pipa? que no está entendiendo los contextos y además está pensando que le robé las cosas primero que todo vamos a sacar todo lo de mi moche y vamos a ponerlo de vuelta todo lo que tengo que hablar con me gusta porque el quebo piensa que esto es una novela de Franchella Franchella y Florpeña yo te dije pipa si es que lo agarre más te voy a dar un chocolate yo quiero tu chocolate ¿pero qué querría? ¿pero qué querría? ¿pero qué querría tu chocolate, boludo? joder de mierda eh, Roby esto a youtube, esto a youtube esto a youtube bueno, en este momento estoy enojado con Roby ok, ok, hay que aclarar que nosotros estamos en la última noche elegante pero mucha gente está en la noche zombi ese chico me está generando, no quiero ok, gurfi, 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 yo voy a usar esto ves, ahí tenés free outfit y ahí tenés a los zombis ¿qué pasó, Cogote? ¿cómo Cogote? última noche de Bariloche, ¿cómo la ves? espero que esté muy buena, pero es una dejo paja el tarot chido así claro, porque tenés a los formales y a los zombis ¿pasó rápido, Bariloche? sí dale, Keo claro, 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 totalmente está, se ve bastante bien, se ve bastante bien estamos sufriendo el problema en las primeras noches todos los colegios son de lugares, en la Loma del Horto no hay colegio de Capital por lo menos son colegios de Miripiri no, ni siquiera eso, no lo son no lo son no son colegios de Miripiri bueno, las primeras y las Miripiri de 100, tu raza, hay 10 Miripiri yo vi entonces ahora empecé con 50 guiris o sea, igual morió yo salí la primera vez que me hice con 50 guiris no sé qué es el grado de esa guiris yo te convivoqué, te voy a estar luego porque yo soy 50 guiris o sea, por primera vez dice o sea, lo que me ante el guiris es eficiente o sea, el grado de esa guiris no sé qué es el grado de esa guirátaa no, total total no es el grado de alta, perfecto 原ra el grado de la grado de la tuya entonces le voy a trades para lasCOs para lasCOs para las SE thoughtes queurro para las conséquence Maduro cuando son bajo fútbol en reserve una日á lo que no puede tutor pero debería de alta aun básicamente ¿�έejate que suerte para las veces nunca no cae Lo que tiene acá es que las millas no son muy buenas horas, son cerradas por así decirlo. Las cheturras son así. Tercera noche consecutiva que cierro boliche. Entre ayer y hoy dormí dos horas nada más. Dos horas dormí nada más. Dos horas. Dos horas. Y cerré boliche. Claro. Él es youtuber. Él es youtuber. Él es famoso. Hoy qué? Hoy cerramos. Esclama el mensaje. Diciendo qué? Muy buena noche. Estas minas les gustan los chabones diferentes a nosotros. Tipo, eso hace que las minas no conversen con vos. Solo te responden. Como que. Puede ser. Es rarísimo, boludo. Vos pensás que en Madrid están todas regaladas. No, nada que ver. Son todas hijas de puta. Bueno, bueno. Ya se están yendo todos. Se van en dos aviones. Yo acabo de llegar del boliche. Claro. Chao. Yo me voy a navegar en un par de horas. ¿Gurfi? Toma. Ya. Te vas a despedir Bariloche yo. Acabo de llegar del boliche. ¿Vos cerraste? Sí, cerré el boliche. Tu pelo lo de él. Chao. Chao. ¿Querés decir algo? Eh... Detalles de la Gurfi. ¿Querés decir algo? Eh... Fue un gran viaje. Viajes como estos no se repiten. Y... Nada. Eh... Unas últimas palabras. Wupini Scoop. Scoopititi Wup. Kebo, Kebo. Pará, pará. Te estoy dando el honor de terminar el vlog. Decí una última algo. Increíble este viaje. Disfrutá y vivimos. ¡Vamos a gobar! 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 Ha sido hoy finalizada toda esta aventura de bariloche, ya en tres horas no tenemos que ir al aeropuerto. Aprendí muchas cosas Pasaron un montón de cosas Pero Mirando todo en retrospectiva Yo lo voy a recordar como un viaje hermoso Y Hay que seguir Así que estoy muy feliz Gracias por ver este video Ok, ok ¿Qué me estaba diciendo? ¿De qué? ¿De qué colegio sos? De York ¿Y quiénes llegan hoy, mañana? Vení, vení para que no Siga Todo Bueno, ahí Julián me dijo que Nosotros, se suponía que tendríamos que haber venido Dos semanas después Solo que unas pibas de nuestra Nuestra camada tenían que venir a una prueba Y iban a estar en Bailoche Entonces nos venimos antes Y estuvimos con todos estos colegios Fajmes Antisemitas Ahora Recién ahora Están empezando a llegar Todo Y todos los colegios judíos Que verdaderamente me hubiese gustado estar con ellos Yo posta pensaba que era bueno Colegios no judíos Pero cuando estás con los judíos Y te dicen judío de mierda Y ves que todos tienen el mismo corte de pelo Y las milas se hacen las difíciles Y decís La puta madre Quiero estar con judías milipidis Y eso es lo único que no me gustó El viaje regresado La gente Y la verdad La pasé excelente La pasé excelente Solo fue este detalle Que me queda acá En el fondo de la cabeza La pasé excelente La pasé excelente La pasé excelente La pasé excelente Nos tiempos ¿Qué?